¿Qué es lo que te aleja de la normalidad? Es un equipo que da mucha importancia al resultado, porque todos tenemos que llegar a una puntuación, pero a ellos les hace falta más puntos. Un equipo físico, con gente fuerte, con acciones de balón parado a tener en cuenta por el tema de la envergadura y con velocidad a nivel de contra y a nivel de acciones individuales, fundamentalmente de la gente de arriba. ¿Cómo está el vestuario después de la derrota en Barayos? Porque es verdad que es de buena imagen, pero sacar tres puntos allí hubiera sido un paso muy importante. Sí, te faltarían tres menos, pero yo no creo en los pasos definitivos hasta que no son realmente definitivos. ¿Me entiendes? Tú puedes tener ahora en vez de 26-29 y si la siguiente jornada no eres capaz de puntuar, pues ese paso, lo mismo que la de adelante, lo puedes dar atrás otra vez. Yo creo que la gente era consciente de la importancia de ese resultado y de todos los resultados, que a nadie gusta perder, pero bueno, te quedas un poco con qué cosas has hecho buenas y qué cosas no has hecho buenas. Y bueno, en este partido superaba las buenas a las no buenas. Lo que pasa es que en el fútbol nunca hay una concordancia, una relación causa-efecto a lo que hagas al resultado. Suele pasar, pero no siempre. No siempre es así. Y en este caso es uno de ellos. Jorge. ¿Cómo está físicamente la plantilla, los lesionados, el jugador que pueda estar tocado por el partido del Mallorca? No, no. A nivel de lesión es un poco lo que teníamos, el proceso de recuperación de Dani y de Fran, pero el resto también. ¿Cómo hacía el proceso de recuperación de Dani? ¿En qué distancia? Bueno, yo creo que en ese aspecto tiene que hablar. El médico más que yo, ¿no? Yo lo veo entrenar, lo veo trabajar, le doy mi ánimo y mi apoyo, pero tema plazo y tema de cómo se va desarrollando creo que es un tema más médico. A pesar de las derrotas ante Celta y Barcelona, ¿tienen la sensación de mejora de juego en estos partidos con respecto a los dos primeros partidos que fueron victorios? Sí, posiblemente se hicieron más cosas, pero el proceso en el fútbol metodológico del entrenamiento nunca es lineal. Hay veces que mejoran mucho o que no, pero no tienen por qué ver con los resultados exactos. Evidentemente, si hacen las cosas, siempre pensamos en el partido qué cosas podemos hacer para ganar y esas son las que intentamos desarrollar. Pero hay veces que te da la victoria y hay veces que no. Míster, lleva repitiendo 11-4 jornadas de manera consecutiva. Este fin de semana no va a ser posible por la sanción de Neon. Quería preguntarle cómo está viendo a Juan Montez, que supongo que es el presumible titular para ese puesto. Bueno, Juan Montez no está jugando porque está jugando a Neon, pero un jugador que puede jugar perfectamente y al que además lo conozco es competitivo y me parece que en ese sentido tengo la máxima tranquilidad con respecto a su actuación y con respecto a sus prestaciones. Yo creo que Juan Montez está competitivo y que va a ser solvente en toda su acción. Julio. Lucas, ¿pienes que el Mallorca va a llegar en una situación un poco crítica porque perdió en casa? ¿Crees que eso lo va a condicionar a que pueda ir de otra manera a los carmenes como hubiera jugado habitualmente? No sé, no sé. Yo sé que quiero que haga el Granada. Lo que pueda hacer el Mallorca o no, no es algo que dependa de mí ni que yo pueda decir. Yo creo que nosotros tenemos que intentar hacer un partido serio, intentar ser ambiciosos con respecto a la victoria e intentar ser lo más efectivo posible porque es un rival que, como te dices, tiene que exponer y que seguro que va a tener su opción. Entonces, en ese momento es donde tenemos que estar más fuertes y más organizados. Bueno, en los últimos cuatro partidos hemos marcado los cuatro. En los últimos cuatro partidos ya hemos una media por encima de un gol por partido. Que se puede ser más efectivo y tenemos que trabajar en eso, sí, pero de eso a decir falta de efectividad, un poco relativo. ¿Se puede convertir Ígalo en un goleador de Granada? ¿Usted cómo va a los últimos partidos? Evidentemente que la gente de arriba tiene que mejorar un poco los números porque normalmente, aunque la responsabilidad defensiva sea colectiva y la responsabilidad del gol, fundamentalmente, de generar ocasiones también es colectiva, lo que está claro es que los jugadores de arriba son los que tienen que dar números. En ese sentido, esperamos que todos vayan aportando a ese nivel, ¿no? Como en este caso Ígalo o que vayan viniendo los goles también de la gente de banda, de la gente de arriba. Creo que es importante. ¿Y de los cuatro partidos que ha dirigido este momento, en cuál equipo está más cerca al ideal de juego que quiere ubicar el tercero? Bueno, son fases. Yo creo que hay fases del partido en las que el equipo ha hecho bien unas cosas y en otras fases. Creo que defensivamente hemos estado partidos muy organizados. Creo que ofensivamente el otro día hemos tenido un ritmo interesante a nivel de aproximación al área y a nivel de elaboración. Y hay que juntar un poco todo eso. Lo que pasa es que esto es un deporte de colaboración y oposición. Quiero decir con eso que si te opones a un contrario, el contrario también tiene fases del partido que hace cosas. No solo propones tú. Pero yo creo que hay fases de los partidos que son las que tenemos que intentar rescatar para crecer en base a esas.